El departamento de Santander va con toda para quedarse como sede de la próxima edición de los Juegos Nacionales. El gobernador Richard Aguilar Villa y Camilo Rincón, director del Inder Santander, presentaron un documental a Coldeportes y el Comité Olímpico Colombiano para llamar la atención de los entes y los asistentes. Con un esfuerzo propio, un esfuerzo del gobierno nacional, podríamos realizar esas inversiones soñadas para el deporte colombiano y para el deporte santandereano. Así que vemos la gran oportunidad, lo que queremos es que nos confirmen ya en el mes de noviembre que la aceptación de nuestra postulación, porque reitero, sé que tenemos todo preparado para hacer las de los Juegos Nacionales. La tierra de las hormigas culonas es la primera en postularse oficialmente a hacer la casa de estas justas, que llegarán a su versión 21, y para ese entonces dicho departamento quiere ofrecer lo mejor a sus visitantes. Creo que merecemos ser vistos ya, estamos haciendo historia, estamos con un contrato plan que revoluciona la infraestructura vial, modernizados con dos aeropuertos, es decir, nosotros tenemos la capacidad de recibir a los 31 departamentos con todas sus delegaciones deportivas en Santander. El deporte paralímpico ha sacado la cara por Santander, que sueña con esos Juegos, para los cuales Antioquia y Risaralda también han mostrado cierto interés. ¡Gracias!